buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes me acostumbré a los live mañanero andamos a la cocinada mujer es todo por fin ya aprendiendo de cocinado es que cocinaba muy en la carrerita y ahorita no estoy haciendo un vistazo mexicana que va a quedar buenísimo este es el favorito de aquí de la especialidad de la casa no va a llevar papas nomás le voy a poner zanahorias como están hola hola quién va llegando a andré hola hola y esta parte es tarde pero con esta poquita sal y no me quería meter no me quiere meter del patio en la mañana pero esto ya está caliente ya dijimos poner a limpiar lo más limpia la sala la cocina ahorita en lo que estoy cocinando voy a estar limpiando el tema está acompañando dana cómo estás qué haces dana miren ya tengo todo aquí rebanadito todo aquí enterito hola 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 no saben qué me pasó a noche nos dormimos a las 11 de la noche mi esposo pudiera trabajar yo ya tenía mucho que no me llamaban por messenger de la página muchísimo en la noche en el día sí pero en la noche no lo que pasa que como me siguen de otros países que cuando es noche aquí es de día ya bueno pues algo de mi esposo ya estaba desesperado nada y dos a la primera haciendo de comer desesperado porque no se podía dormir y aunque lo ponía en silencio vibraba y yo dormida pero no pero a las dos de la mañana suene y suene y le colgado y otra vez pedir así como unas 10 veces fastidioso a las dos de la mañana bueno hasta que al fin se rindió y ahí vamos agarrando el sueño otra vez cuando a las 4 50 otra vez suene y suene y suene hasta las 5 de la mañana dejó de sonar pero no es una de las que las vibraciones de todas maneras te molestan porque pues no te puedes dormir y hoy ando buscando la forma hasta que busque al que me estaba ya mi llame ay lo siento mucho pero lo bloqueé porque de verdad un sueño que tiene uno estaba yo ya corajuda y le digo tengo sueño y toda mareada son ámbula pues así es que a mí me da coraje ya les había dicho yo que a mí me da coraje que me despierten cuando estoy dormida y éste cuando es llamada cuando es una llamada así de alguien que conozco no me da coraje pero como eso de estar ya me llame ya me llame alguien que ni conozco y que o sea el nombre para decirle está creado escrito en turco no sé en qué idioma está escrito no 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 sé ni como ellos después y me daba mucho coraje pues ahí sí ya me enojaba ahí sí brenda ya estaba sufriendo y ya está buena de sal cuando ya se está dorando así lo que yo hago pero van en media cebolla segurita cambray y estos chiles verdes ahí y se deja que se sofría sofría que se doren pues no me digan que quieran ay sorry sorry se traba porque se conectó al internet del salón tampoco no se levantó a esto la carne ya estaba dorada con todo y condimento yo primero como que la marine molía jito pimienta comino orégano clavo lo molí todo y se lo eché a la carne con antes de dorar y como que la marine así ya lo la echa a dorar y ya tiene sabor la carne porque el sabor no está dorada con puras tanto entonces ya el momento de echarle eso que se sofría un poquito le he hecho los citomates y le pongo agua ya no ocupó licuar nada se le quedó un sabor tan más rico que va a los dios y todos irene por menos a comer estoy segura que me has comido a ti también brujo de brujo brujo qué hacen ahí por la madre llamando quemando que la hacen que la hacen y no sé de marco esto hola ahorita voy si ayer ayer comiste a ir a no más que trazan las tuyas aire y ya quiero que estemos a caer yo quiero que estén acá y yo me imagino cosas y yo te diré vente para acá mejor vente para acá mejor mejor Hola, hola Bueno, en lo que se dora Todo esto Voy a tapar un poquito Ah, ya me acordé que le voy a poner zanahoria Sí, voy a ponerle zanahoria Y se deja ir a tu Chismear un rato Todo el día Vamos a chismear bonito Sabroso todo el santo día Pero estoy ahí Andale, Irene, ven Dile, Chinto, que te traiga Te mando la dirección Dile, Chinto, a ver si te quiere traer Dile nomás una semanita, andale Que tanto es una semanita Dile Dile a ver si te deja acá Yarely, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Oigan, ya, ya va Ya casi termino de comprar todo Bueno, la decoración Ya la compramos toda Para lo de la mesa Que me mandaste, Yarely Ay, ya compré todo Ya compré todo Ya nomás falta la pura mesa Que me la terminen de hacer Porque la mandé La mandé a hacer Ay, soy calilla Pues soy calilla Pero El vestido que encontré ayer En la tarde En el live No sé si ponerme ese Pues a ver Que me dicen Dile, dile Te mando la dirección Dile Dile Ya me haya comprado Andale Y si dice que sí Pues ya Ya la hicimos Ya la hicimos Ya chingamos Ay, 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 ay Ok, déjale tapo aquí Porque la emoción Se me va a quemar Así como para agarrarle Más sabor a la vida Así como Ay, pues Pues nomás yo Y yo Y yo aquí Ya no sé Qué más hacer Para sentirme Así como Que en familia Para recordar Viejos Tiempos José Primo hermano Cómo está Cuánto tiempo Sin conectarse Qué le pasó Cómo ha estado Ya estaba yo Preocupada Dile Primo hermano No se ha conectado No se ha conectado Qué le estará pasando Hola Primo hermano Saludos Saludos Ay, José Ya se hizo José Buenísimo Yo me la voy a acabar Antes de De que esté La zanahoria Yo tengo un Que si la hago así Redonita Haciendo que no me sabe Igual Así que la tengo Que hacer así No sé por qué Se ve más bonito Diciendo que Que sabe más buena Porque No sé Dijera Así se Redonita Andamos de vacaciones En el de Guatanejo Vaya Algamos Vaya Algamos Buenísimo Buenísimo Los maricos Ay ¿A poco anda ya En mi tierra natal? Sacamandate Vaya Como lo extraño Con razón No se había conectado Vaya Nomás Ay 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 Se me daba todo Un beso No se me daba Ay Ay Qué bonito Vaya a la playa Las gatos También A la isla De Estapa Buenísimo You are so beautiful Thank you Thank you Ay No he gasto El tomato Ya me llame Andaban de vacaciones Pero anda desaparecido Mmm No No Qué bueno Qué bueno Que fueron A A A Pasear Ay Ay Es muy poquita Zanahoria Déjale Pongo Otra A recuperar Todo lo que Se nos fue La verdad En las vacaciones No me Yo todavía No me Recupero Porque no He ido Usted Lo sabrá Más Dijera Mi papá Pues sí Porque yo No Yo no Le entiendo Ni Mais Parota Cristina Vente A comer Aquí A almorzar Dice Que vamos a comer Hoy Un ristecito A la mexicana Oiga Con unos frijolitos Ay Bien Ricos Y una tortillita Echa a mano Que no tengo ganas De hacer Pero voy a hacer Tu tortilla Tengo todo el día Cocinando aquí Ustedes creen que es justo Y limpiando la casa Profesional Puro profesional Aquí Por eso Miren Miren Primo hermano Lo vamos a sacar Esperamos Estariendo a trabajar Cállate para acá Hermana Cállate para acá Y acá Estuvieras Más que te ofreceas Mira Aquí estuvieras Comiendo Esta Delicia Que estoy preparando Con unas cebollitas Cambrai Que Ay No hombre Aquí te recuperas Porque te recuperas Hola Jamie Cómo estás Cómo estás Jessy Miren nada más Miren nada más Miren nada más Eso ya huele Rico hasta acá Hasta Chicago Esto es todo Para que vean que Mi comida Tiene que oler Hasta Chicago Ustedes quedan Hasta Chicago Le doy el dolor Huele delicioso Libra Hermana Cómo están Hombre Gracias Por estar aquí Gracias 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 Por estar aquí Ok Aquí Esto ya está Dorado Con todo Y sus condimentos Nomás se le pone Agua Se tapa Se deja hervir Y suelta todo el sabor Dice Nada más Que están muy lejos Que la canción No, 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 no Estoy más cerca Que Chicago Estoy más cerca Que Chicago Así que Dale para acá Como quisiera Que estuviera Aquí cerquita Dice Como está Muy bien Muy bien A ver Hola Como está Qué rico María Hola María María La hoyo Ya estoy ciega Hola Hola Para que ya se quede Ir viendo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Esto tiene que quedar Delicioso Ya nomás se le pone Nomás el agua Ya tiene todos los condimentos Ahí no ocupa más Y se tapa Le voy a poner Una taza y media Porque tiene que hervir Tiene que hervir Y se va a consumir Un poquito Y a mi señor esposo Le gusta todo En ese quesito Pero a mi me gusta Que tenga un juguito Poco juguito Tampoco tan seco Ay no De esto me sobra Y en la mañana Me hago un bolillo Relleno Con ese bistecazo Que me gusta No padre Dice Ay 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 Ya van a empezar Con sus cosas Pues Bueno Pero a mi nos Me va a hablar Miren Hoy que Va a cocinar Hola Mari ¿Cómo estás? Miren Es un bistad A la mexicana Prima Es un bistad A la mexicana Que está Para chuparse Los dedos La pura vida Dice Ay 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 Ahora si Lo voy a dejar Tapando Para irme A lavar Los trastes Porque tengo Un rellero Ok lo voy a toper Y a fuego medio Ahí se queda Y vamos a llevar Todo el trasteo Porque Que vuelve Se siente cocinar Y que la cocina Quede Limpia La hora La hora de que ya Te vas a servir De comer Cuando ya comes Termines de comer Está limpio Oh Nomás lava Su plato Dice Ven Dice Bien Y ustedes Espero que Vienen Bien También Gracias Mari Estamos Bien Gracias A Dios Gracias Gracias Con mucha Hambre También le pongo Cilantro Pero este cilantro Lo voy a lavar Y se lo voy a poner Ya casi El truco Para que quede bueno Que conserve El sabor Del cilantro Así Recién Para que Se lo dejo Poner 5 minutos Antes de que Le apagues A la comida Lo que es Cilantro Y herba buena Todas esas cosas Para que quede El sabor Más bueno Porque si no Como que se va El sabor No sé Así siento yo Que no sabe Igual si se está Rehirbiendo El cilantro Ahí también Uy que rico Hermosa Saludos Desde Cartagena Hermosa Saludos Edgar Saludos Rosita No puedo ver Ese comentario Rosita Ya tiene mucho Que no te conectes Y luego no puedo Mirar tus comentarios No sé Que está pasando No sé Que está pasando No con Facebook Que algo Trae Facebook Contigo Uy que rico Hermosa Saludos De Cartagena Saludos Saludos Eduardo Eduardo Marrugo Hola Hola Ok Vamos a lavar Este cilantro Y a limpiar Esta área De aquí Lo voy a poner De este lado Porque vamos A estar lavando Los chacabes Por chacabes Ando mala De esta mano Creo que nadé Mucho en la alberca Por eso no he hecho Que eso Me duele mucho Y luego Con la que le doy De vuelta al molino Ahí voy a quedar Si Algo trae Contra mi Mira Ese si lo miré Ay Este Facebook Ay De veras De veras Qué bueno Ah no Ahí está Ay no me desespera Me desespera Lo siento Animalito Esto lo tengo Que lavar Mira Me mandaron Unos bikinis Y ahorita Con este calor Caen bien Dice Se siente fuerte De tanta cebolla Que piqué Mi niño De salieron Se fueron otra vez En la alberca Tienen todo el día Nomás se valen a comer Y se meten otra vez Dejenle pues Ustedes que están Que lo tienen que hacer Aquí lo voy a dejar Para que ya esté Esto huele delicioso Delicioso Miren en la mañana Me fui a cortar Jitomates De mi huerto Los voy a lavar Para ponerlos A cocer ahorita Para una salsita Aunque no No cocine nada Ahorita Con salsa Pero Me gusta Siempre tener Una salsita Preparada Porque con cualquier Cositas Está bueno Dejamos ¡Suscríbete! Ya llegaron A ver, prueban A ver si está bien de sal Eso es ser hogareño Eso es ser un hombre hogareño Dice que nomás fue por aguas Y regresó con cuatro bolsas de marqueta Es que sabe lo que se hace falta Aquí en la casa Nunca llega con la mano vacía Cuando va a la tienda Que nomás dice, voy por una cosa Me gusta porque siempre llega con tres Dos bolsas Así nomás Ay, sí, le digo así A falta de esto Es que mi esposo Mi esposo también cocina La verdad No es que yo me la pase cocinando Todos los días Tres veces al día Todo yo sola No Ayer no cociné Cojino a él Y este Y por eso me ayudó mucho Porque Ay, Dios Yo lavé Toda la ropa Limpié todo el cuarto Y Ay, pues la madre Se traigo un montón de aguas Y pues ya con eso Aventajé bastante De que no meterme a la cocina Nomás A comer Hasta me sirvió el plato Ay, mi señora Y lo dice que ahorita Él va a hacer las tortillas Sabes Dios y ser así Sabes Dios y ser así Pero por si por no Ya lo tengo todo listo Déjame quito el reloj Porque Como un batallo Yo sé que se puede mojar Pero No me gusta Andarlo mojando De pronto llega Un mesero Alguien me dijo Hola, Brissy ¿Cómo estás? Yo traigo dinero Mira, acá está Brissy Brissy Brissy, no se acuerda de ti No Brissy, no te conoces ¿Cómo no, Brissy? Sí, pero Maladera Maladera La recadera ¿Cuál recadera? De rango No, era su hija Andale su hija Y un hijo Pues ya se mandaba Está gente Hola, Brissy ¿Vienes tú? Lenke, Lenke, Lenke Hola, hola, Brissy ¿Cómo no me voy a acordar de él? Ah, sí se acuerda Yo pensé que no No, voy a estar chiquita Y yo creo que no se acuerda ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Lenke ¿Cómo se acuerda? Y la encuentran Un aguacate Y si era un chicle No se le pegaba también A Rami, ¿verdad? Pero ya saben el motivo ¿Por qué, verdad? Ya saben el motivo Me creí Y aquí me tiene Este señor Es nomás iba a trabajar Tú me desconcentras Con tanta Cántame una romántica Puro corrido Dale, yo ni dinero te pido Ni dinero te pido Ay, dale, puede Anda con el mismo Un verso El disco rayado Ay, que es la canción Ay, ay, ay Es que Yo Ay, perdón Ay, no, no, no Mira Me lo espantaste Tenía Treinta personas Y yo tengo a trece Me lo espantaste Con tus composiciones Aquí Composiciones Con Alexis Yo estaba queriendo componer Los físicos De los cabalazos Uy, puede que no digas Esa cosa Ay, la puta Disculpa Ay, ay, ay Ay, dice que soy Naspare Dice You are transparente Ay, la verdad Si soy transparente Ay, no nos andamos con hipocresía Ay, es lo que hay Cuando ahorita está feliz Porque está feliz Cuando está aburrida Está aburrida Hasta ustedes se aburren Y cuando tiene hambre Anda echando El hombre Dice Dicen que eres Transparente y dulce ¿Ya ves? ¿Ya ves? Soy transparente y dulce Ay, ay, ay No, hombre Pues sí Oiga, la verdad La verdad es que sí ¿Sí estoy diciéndose? Sí, tú diciéndose Sí, sí, sí Empalado, dice Vale que no Uy, Dios Soy una melcocha, Rosita Ay, no Yo soy muy empalagosa Con el marido Muy empalagosa Muy empalagosa De más De más Pero es así Muy, muy, muy Este, según yo ¿Verdad? Es muy natural Muy normal Ay, pero sí Me entretengo Cuando está aquí No ando regallando Pero me entretiene ¿Qué más te falta? ¿Me compraste algo? Ok Ok Ya está hirviendo Todo eso La carnita Déjenme checo La La zaragoria Si ya está Vamos a darle Porque ya estoy Arutando de puro Hambre Ya, ya está Ay, es horrible Ah, está bueno Es una chingadera Ay, no Pérense El cilantro El cilantro Lo que le estoy diciendo Oigan, acuérdame Que el cilantro Lo tengo que poner Ay, es verdad No, no, porque están bonitas Yo o las flores Las dos Ay, no, porque están bonitas Ay, te lo ocupo, eh Lo voy a tomar unas fotos Sí, es que estaban bien Miren, qué bonita está También Sí, la verdad Que cuando voy a esa tienda Me gusta Porque cuando acaban De traer las nubes Siempre me trae un rango Te inquieto ¿Cómo te traigo No te traigo En otras locaciones No, no, eso sí Sí, el día de la madre Hay puras flores Y caras No me traen Me llena de la madre Cuando están en ¿Cómo te dice? Sí, porque La gente se aprovecha La gente se aprovecha Cuando están Este Fechas especiales Están más caras 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 Porque voy a Las ocupado De verdad Casi, casi Voy a comprármelas Sí, es mi esposo ¿Qué esposo? Es mi esposo Es mi hermano Oiga, es mi hermano Nomás que le digo Que es mi esposo Para que se espante La gente Es mi hermano Es papá soltero Y yo vengo Y yo vengo A limpiarle la casa Y a cuidar A mi sobrinita Y a ti Es un latoso Pero los quiero mucho Mi sobrinita Los puedo Oiga, señor Hermano Tú dijiste que te iba a poner Este tortilla, hermano Beberas Ay, qué bueno A ver Ay, qué bueno Qué bueno Ay, Rosita No puedo mirar No puedo mirar Ay, me da mucho gusto Que sí Ay, 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 ay Ay, me da mucho Soy mal pensada O de plano No sé Leer muy bien El inglés Quiero decirme Espanto Se vio ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? Agüenta Oye ¿Qué está crazy? Dice ¿Quién? ¿Quién está crazy? ¿Quién está crazy? No, la verdad Estoy subiendo Estoy sorprendida Sí quería subir de peso Pero ya me acostumbré Ya Me siento más Más cansada Más pesada No sé Y son poquitas libras Las que he subido De 113 a 116 Son como 3 libras Y me siento así Como que pesada Ay, no Me gusta la sensación Yo flaquita Mira, para allá Y para acá Y hago más que hacer Pero Siento O será que Más bien Me faltan vitaminas No lo sé Me canso Me canso Me canso bastante ¿Ya quieres comer, Ale? Ya, ya lo apague O todavía no Que mucha risa Mucha risa Que tienes Que tienes Me quedé pensando No lo apague No lo apague Tengo que aventajar los trastes Y esta igual Yes No sé No sé qué me estás diciendo No, no, no No, no, no Ay, ya sabes Ya sabes que todo muevo cuando me aburro Ya me hacía falta Movil la sala de lugar El comedor de lugar Ya no me hacía falta mover la cocina para el cuarto Oh, no ¿Me lo metí a la casa? Ay, sí Le voy a dar un volción Ya hay comida para si quiere servir Bueno, tortillas todavía no Ay, ya comió Ay, ya comió Ay, ya llevó comida Ay, ¿qué soy yo? Comía la de Eso fue almuerzo No, el almuerzo lo comí al almuerzo Ay, ay, no Pues si ya Es la más comida que nosotros Comía este va a ser almuerzo Ay, a ver, pues Tengo un hijo ¿Eh? Pero tengo un hijo que es bien detallista Ajá, para que vea Mi padre no fue detallista Ay, te voy a estar con arrepentimiento Y ahí sale ¿Qué? No, pues que ya Así lo hicimos Esto llevaba flores de cambio Ay, está, ya ve Entonces era de tallita La cosa es que no había tiendas que tuvieran flores Pero le llevaba Mi padre me llevo una flor de De ese de Esa flor negra como de Esa no la he visto Esa no la he visto Esa es vieja Como huele de bonito Esa, esta rosa Sí La me lo meto por la nariz No, es que nomás le cago de comer Le cocino Comadre Saludos, saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Es que le hice de comer Limpié la casa Y me trajo flores Lo voy a hacer más agiguito Lo voy a hacer más agiguito Ahí está Ahora vamos a lavar Ahora vamos a lavar ¿Cómo está? ¿Qué hace? Andamos haciendo la comida Y limpiando la cocina Se me van a matar Lo voy a hacer Se me van a matar Lo voy a hacer Es lo mismo En la comida Ay, también También andamos a lo mismo Ay, yo no sé Qué me está pasando El compadre Que nomás no quiere Ay, pues no No quiere cocinar Y pues me tocó Me tocó cocinar Tengo que lavar La tortillera ahorita Dice que él cocinó Ayer, sábado y domingo El sábado, no El domingo Sí quisiera saber Qué tanto me dices Verdad Pero no puedo usar El traductor Ahorita tengo las manos ocupadas No hay yo Cómo preparar Unas pechugas A la plancha Con unas verduritas Ay, ay, ay O en saquitos dorados Ay, ya sean asaditas Con un Con unas verduritas O con un espagueti O empanizadas Ay, aquí tiene Aquí hay puras ideas Con verdad Ya leí varias ideas Ya sean empanizadas Con un espagueti Oh, aquí nomás A la planchita Bien sazonaditas Sí, vamos Pa' qué quiere más Bye, spirit Bye, bye Ay, ya me bautizaron Como spirit ¿Por qué? No sé Bye, spirit Bye Ahora ya soy spirit Porque soy puro espíritu Ah, eso me antoja Dice Ah, eso se me antoja Asadas Ay, sí, empanizadas Me gustan Ya ve, ya ve Así Asaditas Empanizaditas Como a usted Se le antojen más Y con una salsita De morcajete Uy, chale No, 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 no Ay, no encuentro el lado Pa' sacar este aro Ahí está Se agota ¿Quién se agota? Y yo sin idea Su comadre dijo que el mes Que Si su compadre Dijo que él me las prepararía Pero Nomás no llega No, ni va a llegar Va a llegar con hambre Va a llegar con hambre Mejor ya vaya Letizando la olla Así Asaditas Empanizaditas Rapidito No, yo para rápido En la mañana Me fui por un bistec Para hacerlo Para hacerlo a la mexicana Exacto Por eso ya quiero ponerme Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no Se entretienen En una cosa u otra Y Y llega el hambre Y no avisan Ya a esta hora Ya Ay, ay, ay Yo ya también Ando ya apurada Porque tengo hambre Mucho hambre Un minuto Me siento llena ¿Por qué será? Ale, me siento llena Sí, por eso Porque estás enojado así Así, así no juego Mira, allá va un señor en la bicicleta En chinguisa Con una pizza Y yo teniendo vista la mental Échale un grito amor Para que se venga a comer Allá va un señor en la bicicleta Pero en chinguisa con una pizza ¿Tú crees? Ay, ¿qué es eso? Porque son así las mujeres Llegan de trabajar los maridos Y no les tienen comida Ay, qué barbaridad No, no, no Yo, que el marido Ay, Dios No llego a la casa No, no ¿A qué voy a llegar sin tener comida? No ¿Verdad que sí? ¿A qué llega si no hay comida? Y luego lo mandaron Por una pizza al pobre Ay, no Me da pesar eso Me duele hasta el corazón Se me parte, pues Ay, ay, ay Ay, chácalos 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 La grito en silla La almohadilla es su cocina La almohadilla es su cocina La almohadilla es su cocina Y la almohadilla es su cocina La almohadilla es su cocina No No El almohadilla es su cocina Y se miente Ay, ay Dice, hola, hermosa, ¿tienes? Ay, ¿qué dijo? Wow. Wow, me quedé yo así. Ya estoy casada, oiga. Ya estoy casada, ya, ya, llegó tarde. Ya, ya no se puede. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos camellos estamos hablando, oiga? Cuando cocino, pongo a hervir esta charolita, con bolitas de, de esas de suavité. Y se le quita todo el olor a pescado. Lo tengo combinado. Que huele tan muy rico. Hola, Bianci. ¿Cuánto tiempo sin conectarte? ¿Cómo has estado? No nos tocó, no nos tocaba coincidir. ¿Cómo has estado, Bianci? Ahí voy, ahí voy. Hola, Zadora, ¿cómo estás? Ya tenía tiempo que no se conectaba bien. ¿Sí, qué haces? Más bien, yo andaba toda descontrolada, que no, no tenía horario, tijo. Me he perdido mucho, ¿eh? La verdad. La verdad, sí te has perdido bastante. La verdad, sí te has perdido, tijo. ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Y qué? ¿Los plátanos esos? Ok. Yo me siento llena, hice de comer, pero he andado comiendo, hice papas fritas. Hice papas fritas. mi esposo dorado plátanos macho y yo soy cómico que bonitas dejan traes a mí ahora está gracias gracias ya ya por fin el resultado final nomás que aquí se ve más claro porque se me cayó mi cabello si se me cae siempre de frente y aquí tengo más cabellos pero si me gustó mucho se ve como que se me ha maquillado pero no y así me quedo no hay sorrisos y y tú vas a las tortillas para que veas que soy buena persona a ley eres bien dramático al área al área bien como está haciéndose aquí ir a ir hasta cruz de las patas es que te habías visto cómo estaba muy trampante allá sentado yo tengo hoy a la mañana que me ha muerto hoy ale 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 y es bien dramático llegaste bien temprano me podías haber dicho amor ya más al aire dígame la verdad por eso pues te pregunto porque a veces ya a veces llega comido déjate la y la y 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 de acá y la puerta o la de tu familia no tuve pero yo te voy a ver yo te doy instrucción y yo te voy a milagro pero no tan nota como en 10 como yo pero si tal en que no estaba esperando que le avanzaran los trastes para pedirme con las tortillas el dios lava los trastes y bajo las tortillas y el vientre chapucero y luego la mano que me duele o no mala yo no me traigo un bolillo en la panza con a lo que les mostré en la mañana que eso de ver mi desayuno cuando pique pique de vida y tú no vas a pique pique también a pique pique si te comiste todos los plátanos en la mano para amasar esta masa ay diómenes no le hacen de comer a tiempo no pruébalo bien veneale agasta la cuchara porque yo lo sentí salgadito cuando estaba dorando pero pruebe el juguito ¿sabes por qué? porque ya el día de mañana va a estar más salgadito guay no, 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 está bien, está bien no, te lo vas a dejar más salgadito ya, pues ya ya, pruébalo no, sí, pues para mí está simplito un poquito no, pues tú agarrarte con el puro dedo es diferente que si lo agarras así no, donde me sale a mí la comida ¿verdad? ah, donde me sale a mí la comida ya valió borro, ya no como a gusto estaba bien, solo que cuando lo agarran así para el dedo no sabe no, yo ya no me meto, no me deja casi terminaba de lavar lustra vamos de tortilla, ahora ay, qué cansancio ay, siento que me desmayo no se preocupa nada por mi amor vale, tan dramática soy que no te espantas cuando digo algo así ¿eh? pásenle oiga, vénganse a los taquitos ay, tortillita, no, hombre no hay como una mujer sendosta que le guste hacer las tortillas, hombre cada vez que va a comer este señor tiene que hacer tortillas hechas a la mano así que miren, pues aquí me tienen a mí complaciendo al señor Eva, hola, hola, ¿cómo están? mira, ahorita en calientito le vamos a echar ¿cuántas tortillas vas a querer, viejito? ¿cuántas tortillas vas a querer? ¿cuántas tortillas vas a querer? vale si tú eres de docenas para arriba ya me desaline si voy a querer a la tortilla tortillas ya me limpio aquí mi canasto de las tortillas ¿por qué lo herviste otra vez ya? también está siempre que te veo me toca que estás en la cocina la verdad que sí siempre caes cuando estás en la cocinada la pura tentación ay, ay, ay lo siento, lo siento una ama ahí está ya me quiero sentar ya los pies lo siento cansados se secarían ya las sillas fíjate para que las acomodes ahí en el sol porque yo siento que ya yo siento que le pegaron la sombra todo dentro escuché mal o le pones manteca a la masa brenda no, más seca más seca si, es más seca yo creo que te confundiste no, a esta no le pongo manteca no, esto no manteca la que hice ayer de harina en la mañana y puse a hacerlas con la misma la misma que seca ah y las hechas bien grande ya se me antojaron para que se llene para que con una que habían bien rápido no están bien buenas, es que es masa de mixtamal esta la compro aquí en la tortillería y le pongo un poquito más seca para que estén más amarillitas y como que si le pusiera harina pero no me gusta con harina esa maseca amarilla me gusta más ahora llego mi amor cáigale cáigale oiga cáigale cáigale las tortillas y calientitas nomás nos hace falta el puro queso ay ya ya extraño hacer queso la mera verdad pero ando malita de mi mano no creen que ando muy bien y hacer queso es cansado y luego en la derecha después la del molino ya sirvete alexis qué pasó ¿Cuándo? ¿El día de mi cumpleaños? ¿Los alegres de qué? El barranco y el Carlos Núñez ¿Quiénes son? A ver, ponme una... Ah, no, ahorita no No, 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 no ¿Los alegres del barranco no sabes quiénes son? No, a ver, cántate más o menos Canta como la... Canta como la... Queda en la misma Yo hasta que no escucho la canción Más o menos ubico a la persona Hazle, la música ¿Vamos pues? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿De verdad? Sí pues, pues tú eres el del... Tú sabes, para hacerle a... ¿Pero dónde la llevan al bebé? A ellos le van a encantar ¿Los alegres del barranco? Le van a encantar Van a decir, uh, vamos Le van a venir Edgardo Núñez y los alegres del barranco Edgardo Núñez Edgardo 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 Núñez Ay, Ale, me va a tener que quiera saber ¿Esta es mi almohada? Sí puede, pero pues... ¿Eh? Pues no hay silla La vamos a la silla aquí ¿Qué tira? Refíjate por favor ¿Eh? Yo voy a tomar la silla Pues no hay silla Pues no hay silla Lavamos la silla aquí A ver ¿Qué tira? Refíjate por favor ¿A quién le pego primero? ¿A quién le pego primero? Pregúntale que tienen ¿A quién le pego? ¡Hey! ¿Qué te digo yo? ¿Y qué tira viendo? Dicen, mi hermana se fue hasta Tijuana por... Por ver a los alegres del barranco te van a gustar, Brenda ¡Ah! ¿A poco están bonitos? Dice que su hermana fue hasta Tijuana a ver los alegres del barranco Te van a gustar Sí ¡Ah! Pues vamos, vamos, vamos Vamos a festejar el cumpleaños Que voy a hacer una comida en un parque Pero va a ser durante el día y en la noche pues nos vamos ¡Sí! ¡Uh! Va a salir bien, va a salir bien eso ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¿Usted va a hacer la madera en el barranco? Sí A ver Y si se quiere... Déjame cierro porque ya... Voy a servir poquito porque no creo que tenga mucha... Y yo te acompaño No creo que se va a hacer con la madera en el barranco No me voy a hacer con la madera en el barranco Así que se quiere... ¡Ay, no! como la voz la voz el señor orieta las me duele mi estómago las sillas del comedor me voy a comer en estas sillas pues así ay no sé me dio algo me dio algo de verdad me sentí mal buenas buenas que vamos a comer dalia vente a comer un vistazo a la mexicana ay me sentí me sentí mal bueno la voy a dejar porque voy a comer bien sabroso así como a mí me gusta cuídense mucho y gracias a ella gracias por acompañarme aquí en la cocinada ahora sí a descansar cuídense mucho y así que estén muy bien dalia saludos a todos nos vemos en otros vídeos si dios no nos permite ok